Ya creció la marea y tenemos que pasar ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah, la bestia! ¡Mira, mira, mira! ¡Casi se ve en un madrazo! ¡Ah, la verga! ¡Es que sí está hondo, eh! ¿O te vas a bajar? ¿Sí? ¡No, no! ¡Ah, la verga! ¡Sí! ¡Ah! ¡La pierna! ¡Ya, adentro hago el escape, carnal! ¡Mejor bájate y empújala y sácala cuanto antes, güey! Muchas historias en las rutas queremos vivir Y nuestras vivencias poder compartir Hacer muchos amigos, esa es nuestra misión Para nuestro mensaje poder transmitir Por siempre dos en ruta vamos a rodar y soñar y volar Y viajar donde el destino nos quiera llevar Dos en ruta Vean qué bonito amanecer en Catemaco Chulada Como nos gusta amanecer En carreteras sobre la moto Ruteros, esta vez nos dirigimos a la ciudad de Acayucan, Veracruz Ya que nuestro amigo de Les Ninis, Stickers y Souvenirs Por motivo de su aniversario Organizó una rodada por las zonas menos exploradas de esta bonita región de los Tuxtlas En esta ruta estaremos visitando varios lugares como lo son Piedra Labrada La Perla del Golfo Los Arrecifes Para finalmente terminar con un camping en Playa Hermosa Una de las playas más bonitas de esta región Cabe mencionar que esta es una ruta de costa y montaña Con gran parte de ruta off-road nivel experto Esta ruta ya la hemos intentado hacer un par de veces Las dos hemos fallado Pero esperemos esta vez no sea el caso Vámonos banda Ya llegó la banda Ya salió Una poca Y aquí vamos A ver que tal nos trata esta ruta madre caracol Va a hacer un poquito de sierra Un poquito de off-road A veces pasadas hemos intentado hacer parte de esta ruta Y no hemos podido Esperemos hoy si la completemos Pues ahí se juntó algo de bandita Así venimos unas 30, 40 motos Y pues se van a ir uniendo más Vamos a hacer varias paradas En algunos puntos del trayecto Porque se va a unir Más banda a esta rodada Se ve para el mural Pues ahora el reto es buscar Algo de comer banda Porque allá donde vamos no venden nada Y este es el último pueblito Tenemos que buscar algo para llevar Tenemos carnitas pero no hay Entonces un pollo o algo Nada Pero ahí está el camino Lo hubieran hecho así directo Y ya Va a no dar tanta vuelta Guau La montañota El super view de la GoPro No creo que le haga Alusión a lo que estamos viendo Miren el mar No me lo esperaba eso No mames Vean Si vean Guau Creo que hasta veo la curvatura de la tierra Vean nada más esto Guau Vean Que Hermosa vista Ja 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 No mames Vean nada más Vean nada más Una cara de los Tuxtlas Que aún no conocíamos Banda Esta región de los Tuxtlas Es enorme Muchos piensan Que los Tuxtlas Solo es San Andrés Y Santiago Y Catemaco Pero no Son muchos más municipios Los que abarcan Esta bonita región Y vaya Esta es Una de las partes Que no Conocíamos Bandera Estamos en Piedra Labrada Vamos a ver Una réplica Que encontraron aquí Por eso este lugar Se llama Piedra Labrada Vamos a leer ¿Qué dice aquí? Yemsat Sech La Piedra Labrada Réplica de la Piedra Labrada Que por 3.000 años Fue parte de la cultura De diferentes pueblos En la que corresponde A la cultura urmeca Era un núcleo basáltico Como los de la Cascada de Soteapan Pero con los bordes redondeados Posteriormente La cara frontal Fue labrada Con figuras asociadas A las culturas Tatihuacana y Maya Los fundadores de la comunidad Piedra Labrada Perseguidos por haberse revelado Contra las fuerzas federales En 1906 tuvieron que esconderse En la selva de la Sierra de Santa Marta Donde dos años después Descubrieron la Piedra Labrada Pronto la Piedra Labrada Llegó a representar A Yomsuk Dios del maíz Y la riqueza de una tierra abundante En agua y recursos naturales Por eso decidieron quedarse Y fundar este pueblo Con el nombre de Piedra Labrada ¿Qué? Para que prospere la vida De los diferentes pueblos unidos Bajo la guía del señor Siete ojos de reptil Ah, o sea que estos son De los reptilianos Por lo que entiendo Una cultura descendiente De los reptilianos, banda Precaución Poblado próximo Disminuya su velocidad No sea usted pasado de rosca Xochapan Es la primera vez que escucho Este pueblo Xochapan ¿Y vi por donde fueron? Sí Bueno, pues ya llegamos aquí A una parte de la costa Uy, uy, uy Ay, ay, ay Como yo Playa Virgen Como yo Si no de regreso Quien sabe Pues ya que Ay, 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 ay Sí, pero no me voy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay pasar por donde era? por ahi va? por aqui va? muy chingona la playa de la perla del golfo banda era una de las playas que queríamos conocer desde hace tiempo recordarán un par de rutas fallidas que tuvimos hacia esta zona bueno es que nosotros intentamos llegar por la sierra por donde vamos a salir ahorita esta es la zona menos conocida de la región de los tuxtlas es la menos explorada la que está como que más refundida esta zona no es turística ni nada sin embargo tiene un chingo de lugares bien chidos y por lo mismo de que no son lugares turísticos y están bien conservados y todos pues asi en medio de la naturaleza como la playa a la que fuimos ahorita es pues playa totalmente virgen muy chido estamos disfrutando esta ruta a pesar de que venimos cansados porque pues es muy diferente a rodar en grupo esta muy chido venir con toda la banda y eso pero la neta si viene super lento todo es mas tardado no 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 si paradas para uno hay que pararse todos hay que esperar a los que se quedan que alguien va a comprar que alguien va a comer y todo entonces si es bien difícil organizar esta muy chido osea si nos gusta salir en grupo pues porque la interacción que tienes con la banda esta muy chida no pero si eso si por otro lado si esta complicado y nosotros pues ya estamos bien acostumbrados a andar solos a rodar solos a nuestro ritmo y todo y ya cuando rodamos con grupo pues si como que nos desesperamos un poco pero igual lo disfrutamos un placer estar con toda esta bandita un poco de terracería banda piedrita pero hasta ahorita nada complicado todo suave maldita droga chulada de ruta banda esto solo lo encuentras en veracruz bueno pues ahora si empieza lo chido mira nada mas que bonito ay 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 ahora si el camino va a ser así durante los próximos no se muchos kilómetros ya no hay camino imposible para dos en ruta a estas alturas apenas comenzaría lo realmente difícil de la ruta poco más de 60 kilómetros de off-road llevarían al límite mi resistencia física ay hay que dejar espacio entre moto y moto porque ay si ya vi porque por espacio de esos bandas se frena uno y el de atrás corre riesgo de estamparse ay ay si se dice que hay una piedra ahí eh ay wey no mames esta culerisimo no se como le si como le esta haciendo como le esta haciendo el vato de la 600 no mames si ajá ajá pues si pero pues por lo menos era a la verga ya adelante no mames a ver si no nos caemos ahí no mames acá si esta bien cabrón eh ya estamos aquí ya no se puede a la verga no mames a la vida a su puta madre a su me encomendé a todos los santos no mames las enormes piedras la inclinación de las pendientes y ahora el lodo empezaban a complicarlo todo a la verga ven con los putos nervios al a la verga la puta subidita esta perra eh no mames no se el de la 6 no mames a la verga una por una una por una voy esta bajada esta bien empinada como habrán observado no todas las motos eran las adecuadas para este tipo de rutas sin embargo todos decidieron continuar a la verga ay espero que hay que dejar espacio porque aquí ya nos juntamos no mames es que si esta bien prolongada pasale pasale no dejan espacio esta cabrón eh banda aquí es cuando todo depende de una buena decisión si te das un putazo no si eliges por la derecha por la izquierda si freno si acelero si me dejo llevar esa decisión te puede costar un madrazo o libra jajaja si decisiones importantes en la ruta jajaja si esto es te sientes vivo ay creo que ahí vamos a cruzar otro río paso madre a la bestia mira mira casi se ve un madrazo no mames a la verga yo si voy a apedate las patas me vale verga a la verga es que si esta hondo es que si esta hondo a la verga no pues estoy muy nervioso nada más porque a la vida es que si donde pierdas el equilibrio y te vas suelto allá va yo verga te espero más allá arriba porque aquí a la verga a la verga hay que esperar hay que esperar a Maki jajaja es que no sube un compa vamos a ayudarlo está super empinado ahorita tengo que subir ahorita tengo que subir caminando o te vas a bajar ¿sí? hay que voltearla a la verga a la verga a la verga sube, 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 sube ahora si a la verga a la verga a la verga la pierna a la verga asi ve mala pierna a la verga a la verga aَah su puta a la verga 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 No puedo aquí parar Aguantame que ya me canse ¿Ya subo? ¿Puedes? Es que ya me canse Me lastimé la pierna Les recuerdo que yo no soy un profesional de los road Solo soy un simple aficionado Y para estas alturas yo ya estaba muy cansado Hasta poemas salió ¿Qué te está pareciendo la pinche ruta Garnal? Maravilla hermano ¿Quieres venir a tu barra? Venga a la ruta caracol No mames de maravilla Yo ya vengo bien lastimado de la pierna, bien cansado Caracol y caerse bien corto No mames eh Esta cabrón vengo bien cansado Más que nada es eso Cuando ya estás cansado ya no es Ya no rindes lo mismo en una ruta de este tipo Ya me lastimé la pierna dos veces Me duele el pecho No sé por qué Como si me fuera a dar un pinche paro cardíaco Es que Tuvimos que subir varias motos empujando Entonces subías, bajabas, subías y empujando las motos Fue lo que Lo que desgastó más Pero pues esperemos que ya no haya Partes así Subidas Más que nada las subidas son las Cabronas Y se los digo yo que hemos hecho rutas Bien cabronas off road Con climas así Extremos y por eso Estaba yo muy confiado Dije no pues Osea que de complicado puede tener esta ruta que no hayamos hecho antes Y si, pero pues Así se hace La experiencia Ay Que pinche ruta tan más cansada Ya llevamos como dos horas Así Y faltan otras dos O más Vean esta bien inclinada las bajadas No se logra apreciar en la gopro pero Son unas bajadas perras Son unas bajadas perras A la bestia Si ves que hace falta que bajen las piernas Si ves que hace falta que bajen las piernas Pues si No, bueno Su madre Verdas Apoyenlo, apoyenlo, apoyenlo Es que esta Gracias Gracias les ninis Por la ruta que organizaste Los invito a una ruta Yo no voy a ir Nunca me había sentido tan cansado De repente siento que ya no puedo Que se me va a caer la moto Que ya no tengo fuerzas para detenerla Pero Hay que seguirle Esto no se acaba hasta que se acaba No Yo no No Ah, si, gracias ¿Qué? ¿Qué? No mames Qué extremo ¿En serio? Aguas Y yo no puedo ni correr con mi pata Venga Ay, la chava también se viene rifando No manches Siento que ya no puedo Tengo súper cansado Ya cuando vienes cansado ya no te responde el cuerpo igual Que cuando vienes al cien Si por mi fuera Paro y me tiro ahí Pero Las ventajas de venir en grupo Que No puedes pararte de Barbies Y hacer esperar a todos Por el amor de Dios Ya Ya no quiero A ver Ahí se ve que sí está perro Mejor por acá Ya le entró con el escape Ya le entró con el escape Mejor bájate Empújala y sácala cuanto antes No, pues ya nada más Así como voy ¿Derecho? No, ya se enterró bien culvero No mames Está bien perra Ya vengo casi Dando las últimas Neta Muy perra Está muy chingona Pero está muy perra Muy cansada Porque no es lo mismo Agarrarla al cien Que ya cuando vienes bien cansado Se complica todo Batiendo el lodo Ahora sí que Ahora sí que Batiendo el lodo Mames Ah Su puta madre No mames ¡A la verga! Y ahora ya llegamos a la parte Donde es pura arena Como si fuera de playa Es que ya estamos cerca de la costa Y es pura arena Y por obvia razón está en tierra Bien culero No No puedes avanzar, vean Y en serio que son un chingo de kilómetros Así de este camino también La puta ruta más extrema De mi pinche vida Vean mandala, cuando intentamos hacer esta ruta Hasta aquí llegamos Obviamente veníamos de allá para acá Pero hasta aquí llegamos Vamos a caer a la laguna Dios Ya no aguanto Ya Ya no quiero seguir de aquí Y me quedo Ya Ya casi banda Ya casi Nada más falta como una hora Si bien nos va Esto fue mucha exigencia para mi condición física Tal vez para otros Esto sea papitas Pero para mí Para mi rendimiento físico Esto es Llevarlo al límite Jajaja Juro que ya me voy a poner a hacer ejercicio banda Porque por eso no rindo en las rutas Off-road Hay que matar al puerco Aquí estamos con la vento que no quiere prender banda Ya nos va a anochecer Pero vean nada más el fondo Vean eso Vean a lo lejos el mar Chulada No quiere prender la vento A ver qué Vean nada más como viene Estuvo buena la ruta Vean qué chulada Y está lejísimos Pareciera que está ahí No hace mal Tan quietecito Inocente Ya nos va a agarrar la noche Son los últimos rayos Bueno creo que el sol ya se metió Nada más es la última claridad que queda Pero el sol ya se ocultó Ya son más de las 7 Vámonos ¡No se paren! No mames ¿Por qué se paran? Bueno pues ya Casi Obscurece por completo ya Solo Poca luz nos queda Y es que la venta no arrancaba Y pues ahí estuvieron checando El final era Un falso de la batería me parece Y perdimos tiempo Pero pues ya estuvo que nos agarró la noche 6 horas Para poco más de 60 kilómetros Imagínense Por fin salimos a pavimento Anda ya Todavía falta un buen Pero ya es puro pavimento Otros 40 minutos Y ya Ruteros pues ya venimos Llegando a Playa Hermosa Donde vamos a Acampar Después de esta Travesía Me duele Me duele La cadera No la soporto Me duele la pierna Pero ya se hizo más insoportar el dolor de la cadera Siento que se me va a partir Mejor me meto ahí Ah y aquí No mames Al fin Después de 500 horas Llegamos enteros Bueno yo no sé si me falta un cacho Porque si me siento de la verga Y después de una ruta extrema No hay nada mejor que relajarse Y echar el cotorreo con la banda En una de las playas más hermosas de los Tux Aunque disculpen Ahorita no hay imágenes Pero esperen a que amanezca Y se sorprenderán Para mí no me da la vida Ellos son Lo que yo pensaba Y me la puede ver Tuya está loca Y me la imaginaba Cántenle Muy difícil de allá Yo te di un vaso Difícil de caminar Bacana Adentro No encuentro la salida Y aunque no lo debo Pensar en ti bebé Hay vindo a ver Ah ya Me está valiendo Este es el que le gusta batiendo ¿Me entiendes? Le encontré lógica lo que me dijo Entonces Llegó el momento De la retirada de la banda Ay, me duele todo el cuerpo La maldita cadera La que no aguanto Ya casi somos los últimos días Nomás queda la bandita De la cerquilla La última bandita Que queda Somos nosotros Pues sale banda Ahí estamos Leo Sale bandita Sobre Ahora Con cuidado Anda Muy buen cotorreo Y así terminamos Esta emocionante aventura Que nos dejó Por varios días El cuerpo muy adolorido Pero que nos dejó Una inolvidable experiencia Pero sobre todo Muy buenos amigos Un saludo Y un fuerte abrazo A todos los que formaron Parte de esta inolvidable experiencia Llamada Ruta Madre Caracol Gracias por ver el video